Bienvenido a un nuevo vídeo de Bitcoin Hacks. En fin, en muchas ocasiones necesitas unificar todos tus bitcoins, esos luchos en unos, o quieres mantener tu privacidad y lo que quieres es que esos bitcoins, bueno, de alguna forma se diluyan en el universo. Esto, bueno, pues lo que hace es mantener tu privacidad, igual que intentan por muchas partes atacar a tu privacidad diciendo que es seguridad, que tal, pues yo lo que quiero es mantener mi seguridad y mi privacidad. Bueno, pues hay un hack súper importante que os voy a enseñar ahora para que eso quede como muy limpio, muy limpio, y puedas tener privacidad. Comenzamos. Bueno, pues es algo muy, muy sencillo. Existe un lugar, un sitio en el cual, cuando tú envías tus bitcoins, quien dice bitcoin dice las monedas que soporta, pero principalmente bitcoin, que es el que al final queremos de alguna forma tontear. Se llama bitmex.com, os dejo por aquí abajo el link, abres una cuenta en bitmex y ¿qué haces? Envías tus bitcoins para allá. ¿Qué hace bitmex? Algo que deberían hacer todos, pero que realmente no hacen. En algunos casos sí, en otros no, hacen unas máscaras. Entonces, bueno, en realidad lo que hace bitmex, según recibe tus bitcoins, o a las horas, lo que hace es juntar los bitcoins de varios usuarios del exchange, es enviarlos a wallets frías, y los envía en cantidades exactas, como el Whirlpool, como ya sabéis que hace poco han cerrado Samurai, están, bueno, a ver si vuelven a hacer todas estas cosas, pero, pero, tenemos esta opción. Entonces, cuando lo envían a sus wallets frías, digamos que eso ha desaparecido, ya no está en esa wallet a la que tú lo has enviado, esa wallet no tiene absolutamente nadie, está al vero. Entonces, luego dices, bueno, pues hago algunas transacciones, evidentemente, si lo utilizas como puente, te van a cerrar la cuenta. No te va a valer absolutamente para nada eso de que tú metas dinero y lo saques, olvídate. Aparte, tampoco te valdría la pena si metes un poquito, los dejas un poquito, haces alguna transacción, alguna operación, cita, compras, vendes, lo que tú quieras, luego te los envías a tu wallet fría, está todo completamente limpito, limpito de polvo y paja. Evidentemente, lo que hacemos es, podemos ir guardando varios trocitos, pam, 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 y cuando tengamos una cantidad X, más lo que hayamos ganado en el exchange, pum, lo enviamos a nuestra wallet fría. Y está limpio de todo rastro. Ay, amigos, ahora bien, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que en BitMEX tú tienes que hacer un que ir a C, pero ¿dónde está BitMEX? En un sitio en el que si alguien le llama va a decir, verdes las han segado. Entonces, bueno, creo que es una muy buena opción que en un momento dado, creo que es uno de los mejores hacks, uno de los mejores hacks. ¿Por qué? Porque mantienes tu privacidad, ¿vale? Hemos visto varios para hacer esto, pero bueno, en este caso, algo muy especial, algo muy sencillo y gratis. Así que aquí os dejo un link para que podáis abriros una cuenta en BitMEX. Además, tanto para hacer hold como para futuro, es un exchange súper antiguo que ya ha pasado varios cripto inviernos, con lo cual es perfecto para todos estos menesteres. Así que bueno, si te ha gustado este Bitcoin hack, ponme un comentario, dame un like y compártelo. Hay que compartir, que te necesitamos más gente dentro del mundo de Bitcoin. Venga, chicos, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.